Guay, loco, loco, tú escúchate lo que estoy diciendo de Garcita Dí que es rati ese, y diciendo pila de B-B-Night Tranquilo, chipón, yo estoy claro, yo sé quiénes son Quiero ser un jugador así como Garcita No te doy pp si tú no te la alita Yo soy este jugador, tú conmigo compita La mira en la cabeza Bro de la blamorita Quiero ser un jugador así como Garcita Bro de la blamorita Yo estoy obsesionado con todos los cabeceros Si hablan de trapper, yo soy el primero ¿Quién inventa? Con cualquier arma en mi ya te revienta No me des luces y tú no pagas renta Tu cabeza es un invento, a mí me pecuare De flow picante a la peño Tengo un amigo que es ibaeño Que junta con otro que es puertorriqueño Dice incluso a Macro si quieren le enseño De México tengo una niña Quiere que le haga a un niño pequeño Mamita, yo no estoy en eso Yo estoy en crecer y en casa de mis sueños Un tiro a la cabeza Y se la despegué Ellos se ponen el talco que ya yo empecé Me vieron muy picante Parejo de PC Ya ustedes saben lo que tienen que hacer Depositarme pa' jugar P-B-P Quiero ser jugador así como Garcita No te doy B-B si tú no ten la lista No existe jugador que conmigo compita La mire en la cabeza Brother, hablan morita Quiero ser ahorita No hablan de P-B-P si no saben jugar Hablan de mí pero no me hacen nada Quieren polémica y eso les voy a dar Porque si hablan de ustedes nadie me escucha Que me ven hablando a mi espalda Ya eso yo lo sé Y tú no sabes quiénes son las chismos ratas Yo no entiendo por qué tú te quedas Diferencia de mí, te dicen ladrones Pero hay que declararme esta moraleza Se cree muy mafioso Tiro a la cabeza Y se la despegué Ellos saben conmigo que es lo que es Ponte el talco que ya yo empecé Me vieron muy picante Parejo de PC Ya ustedes saben lo que tienen que hacer Depósitame pa' jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!